Esta canción es un turreo, pa' que lo baile lento Mamacita, báilalo sin sentimiento Con el flow que te traigo me presento Con el caso ya estamos rompiendo Y ahora mismo explotando la disco Lo hago pa' que tu guacha lo baile bien despacito Con este flow que traigo, este flow de un pibito Cada vez que ella pasa todo le tiran piquitos Esto es cumbia de barrio pa' que vacilen los vagos Vamos a una clandestina, báilalo bien hasta abajo Mueve todas esas burritas, mueve todo lo que trajo Ella es la más sencilla, ella no usa taco Báilalo bien hasta abajo, siempre al ritmo del bajo Báilalo bien hasta abajo, siempre al ritmo del bajo Con el caselo, ¿lo que oíste? Cuando pasa por los bloques, ella tiene todo el flow Su mirada ni se activa, todos los guachos ya motiva Al diablo castiga, los abos se motiva Le pone un par de temas, ella se descarrila Mostrando lo que trajo, al ritmo del bajo Cuando viene para el 19, perrea hasta abajo En el medio de la clandestina, con todos los vagos Le pega duro y parejo, no le importa el horario Siempre activo, nunca inquieto Vamos pa' la clandestina, que yo caigo con un vento Ahora andamos reganados con los pibos al 100% Al 100% Y ahora mismo rompo la disco de un tiro Dale mamacita, mueve todo el chaponcito Dale mamacita, que estamos a todo ritmo A todo ritmo A todo ritmo Y ahora mismo flotando la disco Luego para que tu guacha lo baile bien despacito Con este flow que traigo, este flow de un pibito Cada vez que ella pasa, todos le tiran piquito Eh, los bloques de tablada al 19 El cárcel Con el axel de los bloques De una Haciendo lo que sabemos, compa